Hola chicos, buena noche. Pues un poco tarde ya para subir indicaciones y conclusiones, pero bueno, una disculpa. Atender un nuevo grupo, ya una vez tomado el ritmo de los anteriores, pues hizo que se alteraran las cosas, pero vamos a iniciar con las indicaciones, no, con las conclusiones de esta semana 1 y 2 que prácticamente se compactaron. Bueno, entonces les anticipo de una vez que lo que van a ver a continuación es precisamente trabajos de ustedes, de los más sintetizados, de los que tuvieron mejor presentación. Y bueno, por eso los invito a que hagan bien sus trabajos porque se comparten y recuerden lo que les dije desde un principio, la crítica nos ayuda a crecer y a fortalecer desde adentro en la mente hacia afuera, ¿sale? Entonces, en cuanto a presentación del temario, me voy a salir de la pantalla compartida porque, este, voy a compartir todo el escritorio en sí mismo. A ver, permítame un momentito. Ok, aquí está. Bueno, este, estuvieron muy interesantes sus trabajos. Una disculpa porque no, no me da todo el tiempo que quisiera para poder, este, hacerlo todo en un solo día, pero bueno, vamos a ir revisando, ¿no? Como quieran los trabajos. Les comento aquí, por ejemplo, algunos trabajos. Este es el formato establecido, ¿sale? Que, que nosotros manejamos. Varios de ustedes no tienen esto. Entonces, aquí hay que checar. Y bueno, aquí se les da, les di, me parece, en la primera presentación de Genially. Aquí les di el formato, ¿sale? Entonces, nada más tenían que bajar el formato y ya. Ok, o fijarse al menos cómo era y ya de esa forma. Bueno, muy bien, me metieron una descripción propia. No se los pedí, pero está bien. Y bueno, aquí está, todo esto está bien. Aquí me preocupa el hecho de que no, algunos no enumeran los acuerdos o compromisos. Y bueno, nada más dejaron siete aguas. Como grupo, no sé si les convenga solo siete. Yo les aclaro y hace rato les comenté a uno que otro en, en comentario, en el Facebook, valga la redundancia, perdón. Entonces, estuvieron muy bien sus trabajos, pero a esa persona que les dije, compártelo en el grupo de WhatsApp, ojalá y lo compartas, ¿sale? Me gustaron que algunos editaron sus firmas. Muy bien hecho. Vamos a ver otro. Aquí lo hicieron a través de ISU. Muy bueno, ¿sale? Esta, esta cuestión solamente cuidar, ¿ok? Y esto es lo que les comentaba. Aquí, este, este nada más lo muestro como hay que cuidar esos detalles, ¿sale? No sé qué pasa ahí. Este, este formato pues no es. Este me parece que es un formato de hace dos años o un año, no recuerdo, no hace tres años, no recuerdo. Este formato no es, ¿sale? Entonces hay que checar eso, por favor. Entonces, nada más esos de ahí en fuera, todo, todo está muy bien. Y bueno, hizo falta algo, solamente ya, ya comenté también en el grupo, ¿sale? Muy bien hecho, excelente trabajo. Solamente hay que cuidar lo que comenté en el grupo, ¿vale? Felicidades. Vamos a ver este otro. Y se los muestro precisamente para que vayan tomando una, como guía, ¿no? Una referencia. Este es el formato. Fíjense bien, aquí hay un cambio. Con el primero que mostré, aquí se pueden dar cuenta que hay un cambio, ¿sale? Y bueno, aquí le da un toque personal, respetable, es válido, no hay problema, la descripción propia. Aquí también quiso hacer muy, seguir el formato, sigue el formato, de hecho, de su compañera de séptimo. Aquí solamente una aclaración. Aquí no usó la aplicación de CAM Scanner. Entonces, esta es la observación en el trabajo, ¿ok? De ahí en fuera todo muy bien. Ah, también aquí, por ejemplo, editar la firma, ¿sale? Cuidarla, por favor. Solamente es eso. Muy buen trabajo. Gracias. Felicidades por el trabajo. Voy a ir mostrando algunos otros. A cada uno de ustedes ya les hice las observaciones, solamente que se los muestro. Les repito nuevamente como guía para que se vayan guiando, ¿no? Ah, valga la redundancia. Perdón, ya es noche y ya estoy muy cansado. Aquí está bien hacerlo a mano, solamente que ya también hablamos de esto y faltó el detalle de la firma solamente, ¿ok? Felicidades por el trabajo. Este es uno de, ¿qué hicieron aquí? El de, ¿la lectura? Sí, me parece que es el de la lectura. Muy bueno, que lo pasaron en ISU. Me demuestra que tiene la habilidad de manejar la herramienta ISU, ¿no? Entonces, está bien eso. Aquí la edición de la firma también. Aquí checar lo de la evaluación completo, todo ese párrafo no va. Aquí está usado CAM Scanner o alguna, o editó la imagen posiblemente. Y, bueno, aquí nomás lo único que hace falta es el formato que debe de ir. Miren, por ejemplo, se sobrepone aquí, hay que checar eso solamente. Felicidades por el trabajo. Muy bien hecho. Este es otro trabajo en Word, no, en Google Docs, me parece. Y, bueno, bien, bien hecho la estructura, el formato. Esto me gustó, por eso lo guardé y ya me acordé, ¿no? Todos los que estoy mostrando me gustan y tienen detalles que corregir, pues es natural. Nadie, nadie sale, hace un trabajo excelente a la primera, ¿no? Pero hay que checar. Esto me gustó. Buena presentación. Esto indica que, fíjense bien, lo que permite la observación, ahorita vamos a ir con los trabajos de observación en la lectura, ¿no? Fíjense, lo que permite la observación es que precisamente todo esto que estamos haciendo refleje cómo somos. Esta persona es muy dedicada, disciplinada, creativa e innovadora. ¿Sale? Lo puedo decir así nomás, dijeran algunos compañeros, a ojo de buen cubero. Faltan algunos detallitos que no lo voy a mencionar. Ya creo que ya te lo comenté en el, en el, este, en tu trabajo, pero muy bien hecho. Me encantó eso. Aquí, por ejemplo, este pequeño detalle, por ejemplo, ¿sale? Igual, ok. Felicidades, fue un buen trabajo. Ok. Vamos a ver este. Una hoja de más, hay que cuidar eso solamente. Aquí, igual, la aplicación CamScanner, usarla. El formato de fondo no está. Ok. Entonces, checar eso, por favor. Y vamos a ver este último. Aquí está la aplicación. Sale muy bien la aplicación, en el formato. Bueno, aquí solamente cuidar esto. El, esto, esto se provoca porque no se, no se insertó como encabezado. Entonces, hay que cuidar eso. Y bueno, ya hice las observaciones pertinentes, ¿sale? La distribución. Felicidades por el trabajo. Ah, ese también lo quería mostrar por la lectura de, de que hablaba la autora Virginia. Y bueno, vamos a checar ahorita a ese, bueno, de una vez lo checamos mejor. Este, bueno, hay algunos detalles también que ya lo comenté. Me gustó la forma de manejar la jerarquía, los conceptos. Hay algunos detalles también que, pues, hacen falta, por ejemplo, un poco la claridad en las imágenes. Ok. Creo que nada más era eso. Y muy buen trabajo. Vamos a ver algunos trabajos de la lectura. Como ya se dieron cuenta, pues, en la presentación del temario, ustedes ya observaron todo lo que implica parte de las unidades y va a estar interesante. Ok. Va a estar interesante porque vamos a tener unos temas, pues, que nos van a ayudar a reclutar y practicar herramientas para observar mejor, ¿no? Ya hicieron la tabla comparativa de ver, mirar y observar. Lo cual, cada uno de estos conceptos es muy diferente, aunque parecieran ser iguales, tienen sus características muy particulares. Y me alegro que, que hayan hecho esa información. Ya lo, ya lo vi en sus trabajos de Facebook. También una disculpa de antemano porque he estado comentando y de repente no me fijo escribir con la primera mayúscula. Ese efecto de cansancio de trabajo en exceso ya no es una justificante válida, pero sí eso les explico el por qué no. Sí, me disculpo por, porque en sus trabajos, en los comentarios de Facebook les he dicho, he tenido faltas de ortografía o gramática. Ah, no recuerdo ahorita. No me acuerdo cuántas horas ya llevo aquí parado. Unas cinco horas igual. Y bueno, este, de antemano una disculpa. A lo mejor quizás también me he equivocado en escribir una que otra palabra. Muy posiblemente ya estoy cansado de la vista, pero pues tratamos de avanzar todo en tiempo y forma, ¿no? Todos hacemos un esfuerzo máximo, los entiendo. No se preocupen, no se desesperen. Esto así es, ¿no? Y bueno, fíjense bien. También, precisamente, esta lectura, lo que me interesaba más, este, en particular, son, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Todo lo que nos muestra la, la información, la lectura, está muy padre, ¿no? Para qué observar, por ejemplo, pero aquí, por ejemplo, aquí hay un detalle, entonces ahí ya también te lo chequé, la persona que lo hizo. No recuerdo, ahorita no tienen los nombres todos, pero estas, estas funciones, ¿no? Las funciones de observar, precisamente, y lo vamos a ver en otros trabajos que tienen aquí sus compañeros. Las funciones de observar son lo que me interesa. Los diseños de la investigación observacional, pues, fíjense bien, ustedes ya leyeron cada una de las definiciones, ¿no? Los instrumentos, las categorías, los tipos de muestreo. Y bueno, aquí, por ejemplo, de esto, a la observación como método en el aula. Esto es lo que también me interesa ahorita, por eso lo guardé este, porque ahorita vamos a ir hablando de cada uno de los aspectos, pero esto me interesó. La percepción. Te podría decir como ejercicio de nota, toma de nota, aguas, chécale, qué percepción tuviste de tu servidor en una primera distancia, ¿no? Y con base en todo lo que has visto en la generación de material que les he dado, los videos de indicación, de conclusión, materiales de GeneAle, la planeación sintetizada, todo el abanico de herramientas que se les va dando, qué interpretación puedes hacer de mi trabajo hacia ustedes, ¿no? Y en cuanto a conocimiento previo, va relacionado muy de la mano con la tabla de ver, mirar, observar, porque ustedes ya sabían más o menos eso, pero no lo habían buscado como tal, ¿no? Entonces, en este primer trabajo, checamos estos elementos de la observación en el aula, que nos van a permitir precisamente, pues, poder ahondar en lo que nos va a concernir nuestro trabajo, ¿no? Que debemos de saber observar. Aquí, este segundo trabajo, Bueno, todos los trabajos me gustaron y me llamó mucho la atención este. Déjenme buscar en qué parte. Ah, aquí donde están los registros anecdóticos o las técnicas de los incidentes críticos, ¿no? Que usamos los diarios, por ejemplo. También había una sección donde están las fotografías y no me acuerdo qué otro, qué otro, este instrumento, las técnicas. Permítanme, y bueno, aquí están las, es que está muy chiquita la letra, pero bueno, prácticamente era esto, los diarios, algo que ustedes van a desarrollar bastante en séptimo semestre. Y que, bueno, lo empiezan a trabajar toda la carrera, pero se ahonda más en séptimo. O sea, ese era el dato a mencionar. Este trabajo me llamó la atención. Está, este, lo que ustedes, me refiero, que me llama la atención porque implica mucho trabajo. Algunos de ustedes han hecho trabajos así. Y bueno, solamente hay que cuidar algunas cuestiones de no separar las palabras, como en los títulos principalmente, ¿no? Pero de ahí en fuera, fíjense qué bonito quedó el trabajo, así como los anteriores y todos los que les voy a mostrar a continuación. No puedo mostrar todos, pero sí de manera, este, breve, ¿no? Aquí está esto. Cuestionarios, entrevistas, aguas ahí, aguas, porque los temas que vienen tienen mucho que ver con los cuestionarios y las entrevistas, ¿sale? Y bueno, ahorita vamos a seguir avanzando. No me, no me, este, no me quedo mucho con esto. Ok. Aquí. ¿Para qué observar? Aquí también, ya la, aquí algunos de ustedes lo mencionan aquí, como está este. Pero, ¿para qué? Para, pues, que sepas describir. Describir qué estás viendo, observando, mirando, ¿sale? Para que te ayudes a formarte de una, de una forma, valga la redundancia, perdón, este, más activa y que te permitas solidificar tu formación, ¿sale? Evaluativa, pues, precisamente, evaluamos para poder tomar, este, acciones, ¿no? Entonces, para poder decidir y llevar una transformación. Para eso evaluamos. Y eso es una parte de, una función de la observación. Y de manera heurística, a partir del todo, podemos irnos a casos específicos. Pero tendríamos que analizar el todo, porque la palabra heurística, a ver, hay un ejercicio. Si estuviéramos en clase presencial, ya les hubiese dicho, ya significa la palabra heurística. Busquen la definición de heurística. Toma de nota, ¿sale? Lo vamos a considerar ahí. Y bueno, como verificación, pues, la misma palabra lo dice, ¿no? Verificar que algo se cumpla, una hipótesis, un supuesto, ¿no? Es decir, yo quiero observar ahorita que el cielo, porque quiero verificar que es de noche. Y si veo estrellas, posiblemente diga, oh, ok, es de noche. Y aparte tengo que estar observando todos los detalles que me determinen que es de noche, ¿no? Por ejemplo, una persona que está encerrada sin saber la hora, o pudiera decir, a lo mejor es de día. Pero están las luces encendidas y no sabe si es de noche o es de día, ¿no? Entonces tendría que salir a observar el cielo para poder verificar su hipótesis en el sentido de decir, bueno, quizás está la luz encendida, pero no tengo sueño. Eso significa que puede ser de día, ¿no? Y no necesariamente es así, porque tiene que verificar la hipótesis. Espero haberme explicado en ese aspecto. Me gustó este por la distribución y, bueno, este está muy sintetizado. Está padre, es atractivo, ¿no? Este trabajo me gustó mucho. Fíjense bien todo lo que implica. Este es un poco más parafraseado. Y, bueno, lo maneja muy bien la distribución. Un poquito, de repente, el espacio, pero el escenario completo está genial. Me gustó mucho, ¿sale? Este tiene una estructura un poco más organizada en el sentido de, pues, las flechitas, ¿no? Un poco más de dirección. Y aquí, por ejemplo, aquí ya nos están dando las definiciones, ¿no? Aquí les puedo comentar que vamos a, van a identificar cómo hacer un mapa conceptual y un mapa mental. Características, ¿sale? De cómo hacerlo, ¿ok? Y aquí están las funciones también, que son las que principalmente me interesan. Y, bueno, ustedes pueden darse cuenta que esta lectura de Virginia les empieza a dar pautas. ¿Dónde estaba? Permítanme, déjenme ver en dónde estaba lo que necesitaba rescatar también. Aquí, pasos para hacer un proyecto, ¿no? Aquí, perdón, de repente tanta información, se me olvida un poco lo esencial que quiero destacar. Los pasos para hacer un proyecto, estos, pero que lo tengan bien, 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 lo hayan observado bien. Estoy seguro que desde bachillerato ya estaban haciendo proyectos y proyectos y proyectos, puesto que ya trabajaban toda esta forma, ¿no? Y esta es una, una forma más quizás de todo lo que han visto que pueden aprender o incluso reafirmar lo que ya, ya, ya saben, ¿no? Esta precisamente la introducción, la fundamentación teórica, lo que muchos dicen en el marco teórico, ¿no? La metodología, la descripción de resultados, la bibliografía y anexos, en, ojo, en bibliografía, este, deben de checar que toda su bibliografía sea por, por lo menos cinco años atrás, es decir, 2015 para adelante, ¿no? Para 2020, porque son cinco años. ¿Por qué? Porque cada cinco años se caduca el conocimiento. Algunos dicen que va de tres, otros dicen que de dos, o algunos extremistas de uno, ¿no? En fin, otros mencionan un autor, no me acuerdo cómo se llama, Jürgen, Jürgen, me parece, no recuerdo el apellido, Jürgen, no sé qué. Él dice que hay que renovarse cada seis meses, entonces imagínate el reto que implica estarse renovando cada seis meses, ¿no? Entonces, jóvenes, felicidades por sus trabajos, ha sido, me faltan todavía algunos cuantos, pero pues ya en la semana lo vamos a ir revisando, ¿no? Una disculpa por la tardanza en revisar trabajos y comentarlos de principio a fin, implica mucho tiempo, y bueno, ahorita ya, ya con ustedes ya son tres grupos, y ya son más o menos, ya casi son cien, cien personas, ¿no? Y pues gracias por su paciencia, por sus observaciones que han realizado a lo que les comento, que han respondido, y espero que también atiendan algunos, gracias por atender a la brevedad, ¿no? Felicidades por sus trabajos, muy buenos trabajos todos. Ya nada más hagan caso a las correcciones, por favor, y en un momento más subiré también lo que es las indicaciones de la semana tres, ¿sale? Chayito, bye, que tengan un excelente descanso, bye.